Apuro Deportes, Deportes por Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, amigo de Apuro Deporte, a otra nueva cobertura deportiva, porque ya estamos en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, en la edición número 29 de esta competencia que tiene 5 kilómetros y 10 kilómetros. La 29 Maratón Ciudad de Tigre, Apuro Deporte, ya estaba, por supuesto, así en línea de largada, en una de las calles de acceso principal a la ciudad y la localidad de Tigre. Más de 3.000 corredores presentes dijeron, sí, vamos a la Maratón de Tigre, y por supuesto allí estaba Apuro Deporte con toda la información deportiva. Se viene la largada, cuenta regresiva, y aquí está el informe de Apuro Deporte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Largada, largada y largada para esta nueva edición de la Maratón Ciudad de Tigre, explosión de alegría deportiva. Aquí están las imágenes reflejadas de Apuro Deporte en canal interactivo web del atletismo argentino. Aquí están las imágenes reflejadas de Apuro Deporte en canal. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!